¡Comica! ¡Ave María y un melenco mamá linda! Para la jungla sin saberlo me interné Buscaba aliviar mi dolor de guarachar Metí la pata en un benjuco y me mangaron con mil truco Y al verme preso yo me puse a improvisar Hay a mulato de esos que le gusta el ritmo Voy una congui dando golpe, fue afincando Rápido, no inmediatamente, a mí llegó el negro Vicente Siete soneros y seños, siguen mirando ¡Bévenme! ¡Ay, en África! Con un león yo me tropecé Y tú ves que ya los pides, bebé ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! África, mira de mis amores Para ti un ramo de flores, tú ves ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! Volando y tazos en el coro están Vacilando Guarararaduén ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! ¡Ay, en África! ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! ¡Ay, en África! ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! ¡Qué, bebé! ¡Ay, en África! ¡Ay, en África! ¡Ay, en África! ¡En África!